El gobierno de la Ciudad de México presentó hoy el calendario para las celebraciones del Día de Muertos que incluye desfile, espectáculo nocturno y concierto. De entre todas las celebraciones que se tienen planeadas para este mes, hoy el gobierno capitalino destacó el tan esperado desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México. La edición de este año se realizará el 29 de octubre a las 5 de la tarde y abarcará más de 8 kilómetros de recorrido. Tras un evento inaugural, partirá de la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y correrá por Paseo de la Reforma, Juárez, la Avenida 5 de Mayo y por primera vez culminará de noche en el Zócalo Capitalino, que contará con su primer alumbrado de Día de Muertos. Ahí se ofrecerá un espectáculo de drones, luces y pirotecnia, además de un breve concierto de la cantante Ángela Aguilar, sin costo para la ciudad. El tema de este año será México, el ombligo de la luna, una historia dividida en 8 capítulos a lo largo de todo el recorrido, con la participación de 7 personajes alusivos al significado de nuestro país, su riqueza y sus tradiciones. Cada una de las partes de este relato podrá ser consultada mediante códigos QR. Desfilarán también 10 carros alegóricos, 29 props empujables, al menos 4 globos monumentales, 344 músicos de marching band y 162 invitados. Este espectáculo se podrá ver en tiempo real y de forma gratuita desde cualquier parte del mundo, a través de Special y de Central Land, dos de las plataformas de realidad virtual más utilizadas actualmente. También se podrá seguir en televisión y redes sociales. El gobierno prevé la asistencia de millones de personas, entre ellas más de 400 mil turistas, dejando una derrama de 4 mil millones de pesos. Azucena a las 10.